Fernando Tatis III empató el liderato de cuadrangulares de Grandes Ligas, consiguiendo su cuadrangular número 17 de la temporada. En su primer juego de regreso a la acción, tras una breve pausa debido a molestias en un oblicuo, Tatis batió un cuadrangular de dos carreras en el tercer episodio contra los MEX en Nueva York, pero el bombazo con el que igualó al venezolano Ronald Acuña Jr. y el dominicano Vladimir Guerrero Jr. por poco terminó en out. El jardinero central de los MEX, Mason Williams, siguió perfectamente la bola hasta la pared, saltó a tiempo y la bola entró en su guante, pero enseguida rebotó y pasó sobre la pared para que Tatis consiguiera el cañonazo. ¡Vamos! ¡Tú ron, home run! ¡Por Fernando Tatis Jr.! He's back, and he's back, big! Padres lead it 2-0. Well, it had that sound, right? You see the trajectory of the ball off the fourth seamer, you know? And that's a swing that usually means that he got a lot of it. Well, now let's go to Mason Williams. He's signed in his glove, in and out. Oh, talk about a hang with him. And the ball is bouncing Fernando Tatis Jr.'s way. Hola, ¿qué tal? Les saluda a Tino Padrino y les invito a que sigan disfrutando de mi nuevo tema, Baila junto a Víctor y Zach. Dale play. Baila hasta que amanezca, ya estamos solos en la discoteca. Baila, mueve tu cintura, me gusta verte, pero esto es azura.